EL PARTIDO DE LAS SITUACIONES ESTAMOS AQUÍ CON PAOLO GUERRERO QUE HA REGRESADO A JUGAR CON LA SELECCIÓN PERUANA. ¿CÓMO ESTÁS? ¿QUÉ TE PARECIÓ EL PARTIDO? FELICIDADES POR EL TRIUNFO. MUCHAS GRACIAS. GRAN TRIUNFO. CREO QUE HICIMOS UN GRAN PARTIDO. PODÍAMOS HABER HECHO GOLES. TAMBIÉN TUVIMOS QUE CUIDARNOS DE LAS SITUACIONES QUE SE LE PRESENTARON A ELLOS. PERO ESAS SÍ. CREO QUE NOS VAMOS FELIZES PORQUE SIEMPRE GANAR SUMA. TU ESTUVISTE A NADA. Y LA OTRA TAMBIÉN SE ME PRESENTÓ. UNA QUE ME PICA MÁS LA PELOTA. LA QUE ME CENTRA A OREJA. Y ME PICA MÁS PORQUE YO YA VEÍA QUE PEGARLE CON LA DERECHA. PERO ME PICA MÁS Y TRATÉ DE CONTROLARLA. Y DESPUÉS NO LA CONTROLÉ BIEN. PERO CREO QUE HICIMOS MUY BUEN PARTIDO. EL EQUIPO SE MOSTRÓ MUY CAPAZ DE MANEJAR LA PELOTA. PERO ESÁN COMO ES NUESTRO JUEGO. Y BUENO, CREO QUE AHORA CONTINUAR TRABAJANDO, IRTE ENTRENANDO, QUE VIENE AHORA A JAPÓN. ¿CÓMO TE SENTISTE? YO MUY BIEN, MUY SUELTO. OBVIAMENTE ME VICE QUE QUERÍA HACER UN GOL. QUE ES LO QUE ME GUSTA. PERO CUANDO EL PERÚ GANA, CREO QUE ESTOY MUY FELIZ. Y SE SINTÓ LA COMPLICIDAD TUYA CON LOS DEMÁS, INCLUSO A LA SALIDA, QUE ES ALGO QUE NO SE DEBATÓ. AQUÍ LOS DEMÁS, Y SE HABRAZARON TODOS. SÍ, CON MIS COMPAÑEROS. COMO LES DIJE, HOÍ DÍA, EL RECIBIMIENTO Y EL CARIÑO, LES AGRADECÍ hoy día cuando nos reunimos, es agradecer por el recibimiento y el cariño que ellos tienen conmigo, así que nada, estamos muy felices, es un grupo muy bueno, de mucho humor, muchos en muy buen sentido del humor, hay mucha broma, y estoy feliz de estar nuevamente aquí con él. Un problema hermoso para Juan ahora, hay una pelea bonita arriba, mañana se suma la padula, así que la pelea va a presentarse para el martes. Sí, viene Gianluca, que es un jugador que ha estado jugando, un jugador que viene por un presente estupendo, viene haciendo muchos goles, y creo que él suma mucho aquí a esta selección, como ya se lo he dicho, y estoy muy feliz por el gran partido, ahora mañana se integra Gianluca, y nos vamos juntando y nos vamos preparando para lo que va a ser más adelante. ¿A qué le dedicas a esta victoria? No, creo que a toda la gente que confía en la selección, a toda la gente que apoya, a mi familia, que siempre me apoya, está de mi lado, pero básicamente a toda la gente de Perú que apoya a la selección, apoya a los chicos que dan la vida en el campo, como lo dije, representamos al Perú, y tenemos que dejar siempre una buena imagen. En la última, cuando acaba el partido, en los últimos minutos en el campo, se te vio con Jürgen Klinsmann, vino a saludarte, si se puede saber... Lo saludé, lo saludé, y le digo, Jürgen, ¿cómo estás? Me dice, Paolo, ¿cómo estás? Bien. Y me dice, no te retire nunca, sigue jugando, y digo, ¿y cómo te trata aquí? Porque mi idea era preguntarle cómo era con el idioma, ¿cómo hace? Me dice, estoy estudiando coreano, le digo, ¡ah! Es increíble, ¿no? Bueno, bueno, es alemán, los alemános, tú sabes cómo son, siempre quieren mejorar y quieren aprender, así que, nada, feliz de verlo, igual a Hoi Minh, que seguramente me debe estar esperando, me dijo, te encuentro luego, y nada, ver a gente que lo conozco hace mucho tiempo, me da felicidad. En la línea de Brian Reina, Paolo, que hoy cumplió, y además anotó. Un jugador muy bueno, con mucho futuro, así que hay que aprovecharlo, porque tiene mucho futuro, y estamos muy felices por él, y por todo el grupo que juega muy bien. Comentamos mucho lo contento que se te ve en las prácticas, desde que has llegado. Sí, si estás nuevamente con mis compañeros, para mí es una felicidad. Gracias por ver el video.